El Partido Popular es el aliado y el sostén de todas las familias y si hay algo que nos une es la familia. Sea cual sea el modelo de familia, el Partido Popular va a trabajar y lo va a hacer al máximo nivel. Vamos a situar las políticas para todos los españoles, las políticas de las familias a través de un ministerio de la familia que va a regular, que va a ayudar y que va a ser el principal sostén de todas las familias españolas. Vamos a poner medidas en marcha para facilitar que hombres y mujeres puedan continuar y avanzar en sus carreras profesionales teniendo hijos. Vamos a trabajar para garantizar las pensiones, mejores pensiones para aquellas mujeres que fueron madres en su día. Vamos a incrementar las pensiones hasta un 15%. Y luego una de las políticas principales y que el Partido Popular ha demostrado que sabe hacerlo es la creación de empleo, ayudar a las personas en edad de trabajar, que forman parte de la familia, a que tengan un empleo, porque entendemos que es la mejor política social y la que permite pagar las pensiones y mantener el estado del bienestar. Y ahí el Partido Popular ha demostrado sobradamente que es capaz de crear empleo en nuestro país. Lo demostró con los gobiernos de José María Aznar creando 5 millones de puestos de trabajo e igualmente con el gobierno de Mariano Rajoy creando 3 millones de puestos de trabajo.